La Virgen María Estamos en esta noche meditando, haciendo la novena a la Inmaculada Concesión de Nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y estamos en este día contemplando el cuarto día de la novena y vamos a iniciar con las oraciones iniciales por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, Líbranos Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ello ofendía a Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración inicial para todos los días. Dios te salve María, llena eres de gracia y bendita más que todas las mujeres, virgen singular, virgen soberana y perfecta, elegida madre de Dios, y preservada por ellos de toda culpa desde el primer instante de su concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, purísima madre, restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena, para rogarte que nos conceda la gracia de ser verdaderos hijos tuyos, y de tu Hijo Jesucristo, libre de toda mancha de pecado. Acordaos, virgen santísima, que habéis sido madre de Dios, no solo para vuestra dignidad y gloria, sino también por la salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acordaos que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido a vuestra protección, implorando vuestro socorro, haya sido desamparado. No me dejáis pues a mí tampoco, porque si me dejáis, me perderé. Saberé, que yo tampoco quiero dejaros a vos, ante bien cada día quiero crecer más en vuestra verdadera devoción. Y alcánzame principalmente en estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un gran aprecio de la virtud cristiana. Y la tercera, una buena muerte. Además, dame la gracia particular que os pido en esta novena. Y pedimos, le pedimos a nuestra Madre Santísima por la sanación mundial. Para que ella intercede a nuestro Padre, la salud mundial de todos los enfermos, su pronta recuperación, la paz del mundo y de Venezuela. La conversión de los pecadores y el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. La perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero. Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Cuarto día. Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y Benignísimo Redentor nuestro. Así como libraste a María de la inclinación al pecado y le diste dominio perfecto sobre todas sus pasiones. Así te rogamos humildemente por intercesión de María Inmaculada. Nos concedas la gracia de ir domando nuestras pasiones y destruyendo nuestras malas inclinaciones. Para que te podamos servir con verdadera libertad de espíritu, sin imperfección ninguna, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, oh Dios mío, que por la inmaculada concesión de la Virgen, preparaste digna habitación a tus hijos. Te rogamos que, así como por la previsión de la muerte de tu hijo, la libraste a ella de toda mancha. Así a nosotros nos concede por su intercesión, llegar a ti limpios de pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oración final para todos los días. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, virgen sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no nos dejes, madre mía. Amén. Y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Los dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Y después de la Santa Eucaristía, noche en Belén. Amén. Amén. Amén.